El día de hoy acudimos a la diputada Laura Ballesteros, que ella es diputada ahí en la Asamblea Legislativa del Sito Federal y ella es vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, como para que nos aclare, ¿no? Sí se está haciendo esto en el gobierno del Sito Federal. Se habla de que la estación de ferrería se la concesionaron ni más ni menos que al dueño de Televisión Azteca, ¿no? A Ricardo Salinas Pliego, que es el dueño de esta nueva, pues, ¿cómo se le llama? Foro, el foro ferrería, ¿no? Ya ve que ferrería, pues, realmente era donde estaban los talleres, ahí donde se extraía el hierro y el fierro, y estaba el rastro, famoso rastro de ferrería. Ahora, obviamente, pusieron la estación del metro. Diputada Laura Ballesteros, te agradezco muchísimo el que nos tomes la llamada. Hola, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti y saludos a todo tu auditorio que nos está escuchando. Mira, sin duda este es un tema delicado para la ciudad. Por supuesto, cuando hay recursos de por medio, pues, tiene que haber mucha transparencia y rendición de cuentas. Primero decirte que no es un sistema de concesiones, sino, más bien lo que ha sucedido aquí, es que se le cambió el nombre, como bien ha señalado, a una de las estaciones del metro. En algún momento se llamó ferrería, como tú la mencionas y como también la gente la recordará. Y ahora se llama ferrería Arena Ciudad de México. Precisamente haciendo alusión a este centro que se tiene ahí en esa zona de la ciudad. Pero, por ejemplo, diputada, en Europa, inclusive en Estados Unidos, que se ha hecho con algunas estaciones del metro en Nueva York, se cobra, ¿no? Porque es una concesión, ok, le pongo el nombre, te estoy haciendo promoción publicitaria. Aquí al día, no sé, circularán tres, cuatro millones de pasajeros que están viendo esa promoción. Pues, debe tener un costo y es lícito que el gobierno del sitio federal adquiera o reciba recursos por realizar esta maniobra. En el caso de esta estación de ferrería, ¿cuánto se cobró? Pues, es precisamente lo que nosotros no sabemos y es lo que queremos saber. Y justo por eso no hablamos de concesiones, porque no existe un procedimiento como tal, al menos transparente y público, para saber cómo los están ellos concediendo. O sea, que sepa la asamblea, perdón, perdón, o sea, que sepa la asamblea legislativa del sitio federal que exista un contrato, no lo tienen. Aquí lo ideal sería... ¿No habrá sucedido como la estatua esta de Azerbaiyán que pusieron en la plaza de los amigos? No lo sabemos, pero precisamente para evitar suspicacios, lo ideal sería que existiera un procedimiento legal que pudiera dejar claro y transparente estos procesos. O sea, aquí lo ideal, y es precisamente la propuesta que está trabajando el Partido de Acción Nacional, es hacer modificaciones al Código Fiscal del Distrito Federal, para que entonces ahí, a través de un apartado específico, se pueda poner un costo a este tipo de concesiones. Como tú ya bien lo mencionabas, en Madrid, en Nueva York existen, en Nueva York, por ejemplo, cuestan 4 millones de dólares, y que entonces eso pueda ser utilizado para la ciudad, y que pueda ser invertido precisamente en el transporte en cuestión. No sería tampoco un recurso adicional per se para el propio gobierno, sino que eso los usuarios lo puedan ver todos los días reflejado, eso que tuvo un costo específico, en el día a día y en la calidad del servicio de su propio transporte, que finalmente es una necesidad y es una prioridad en la agenda de la ciudad. ¿Qué mecanismos van a implementar en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como para que el gobierno actual realmente pueda rendir cuentas al respecto? Porque en el gobierno todavía anterior, o simplemente se sellaban la información y no se daba, o hacían lo que les daba la gana. ¿Aquí ya va a haber mecanismos para la rendición de cuentas? Sí, precisamente por eso tiene que estar claritito en la ley, tiene que haber un proceso determinado. Actualmente es el Consejo de Administración de la CETRABIA el que está tomando estas decisiones, y por supuesto que no están pasando por un filtro legal. Ahora, no están incurriendo en ninguna legalidad, y esto sí hay que mencionarlo. Porque precisamente no hay nada hoy que lo regule. Entonces hoy hay que movernos hacia ese escenario donde puede existir un proceso a través de la ley donde se regule, donde se ponga un costo específico a ese tipo de cambios, y que entonces todos podamos transitar con transparencia y rendición de cuentas. Un dato interesante aquí que vale la pena que nuestro auditorio nos escuche. No estamos en contra del cambio de nombres de las estaciones. Incluso los propios usuarios del transporte público no me dejarán mentir que a veces el que una estación se llame como algo, un punto de referencia público y conocido que se encuentra ahí a la redonda, facilita mucho también las coordenadas para que uno se pueda mover en el sistema de transporte público. Lo que sí queremos que se haga es que si se va a hacer un cambio de este nombre, pues esté previamente acreditado, que responda a un estudio previo también de costos de la zona y sobre todo costos generales en la ciudad para poder acreditar el costo, y que esto sea reinvertido, etiquetado por la Asamblea Legislativa, en beneficio de los usuarios de ese transporte público. Imagínese, diputada Laura Ballesteros, la Ciudad de México que le concesionan el nombre, Ciudad de México, la ciudad del CEL, podría ser, ¿no? ¿Cuánto costaría una cosa así? Pues habría que cotizar, sobre todo a través de un estudio. Y insisto, esto tiene que ser un estudio muy serio, un estudio profesional, que nos pueda indicar los costos del mercado. Pero sin duda, más allá del precio, lo que importa es la transparencia. Creo que los ciudadanos tienen el derecho de saber en qué se está gastando, lo que es en beneficio de todos. Y si este dinero es un dinero adicional que se está generando para la nueva Secretaría, para el propio gobierno, pues que tengan el beneficio de verlo aplicado al sistema de transporte en cuestión. Pues ahí está la información. Realmente agradecemos muchísimo el que nos tome la llamada y nos platique sobre este tema, porque pareciera de chunga, pero hay un trasfondo que realmente afecta a la ciudad. Como este, vuelvo a repetir la estatua de Azerbaiyán que pusieron en Paseo de la Reforma, hasta que no se detona por una minucia, es que sale toda la mugre que hay debajo, ¿verdad?, del tapete. Le agradezco mucho, diputada. No, hombre, al contrario, y decirte que justo también para eso estamos los legisladores. La gente debe tener muy claro que nosotros estamos trabajando por ello. Estamos también trabajando para recuperar la confianza de los hombres ciudadanos como grupo parlamentario en la ciudad. Y que vamos a estar muy pendientes de ser una posición clara, de ser una posición vigilante, porque finalmente los intereses que representamos son los de los ciudadanos y ellos son los que mandan. Pues ahí está más claro que ni el agua, ¿no? Te agradecemos muchísimo a la diputada Laura Ballesteros. Ella está en la Asamblea Legislativa del SITO Federal como vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias.